Los Suburbios de la Razón Desde el nacimiento hasta la destrucción de la ciudad amurallada, nadie podrá jamás entrar ni salir de ella. Sin embargo, ninguna ciudad puede sobrevivir completamente aislada. Intercambian información con el exterior, se comunican entre sí por medio de señales que generan continuamente en sus centrales de emisión de mensajes. Los edificios de la parte vieja de la ciudad se caracterizan por su estructura arcaica y monolítica. Los túneles del deseo comunican los saltos de la pasión con el estadio del placer. El tránsito veloz por las autopistas de la agresividad asegura una rápida llegada a la pared exterior de las murallas de la ciudad. Los acueductos subterráneos de distribución de nutrientes se bifurcan y multiplican automáticamente para llevar oxígeno y glucosa a los barrios periféricos del pensamiento. Naves invisibles despegan desde el aeropuerto de la imaginación para llegar a ninguna parte. Se desplazan en ambos sentidos de la flecha del tiempo, en todas las dimensiones desconocidas del espacio. En los almacenes de la memoria se ordenan, clasifican, acumulan y eliminan los estímulos y mensajes que provienen del mundo exterior y de las napas más profundas y ocultas de la experiencia. Los suburbios de la razón permanecen totalmente oscuras durante el día. Luces intermitentes que cuestionan los prejuicios y exigencias de la lógica se encienden durante el sueño. Por sus callejuelas inesperadas se respira el aliento mágico de la libertad. Dicen que en un recodo misterioso inaccesible para torpes y mentirosos está abierta la puerta del refugio de la poesía.